Como un bombo anuncia mi pecho presagiando la alegría Para que baile mi pueblo cantaré toda la vida Como lluvia de verano traigo al frescor en mi voz Una acopla de esperanza aguita del corazón Malaña mi buena suerte de argentino de cantor Norteño buena madera y alegre como no hay dos De quien me pongo esta noche y suelto mi voz al cielo Para que tener garganta si no es para cantarle al pueblo Permítame en los presentes hoy brindar por la amistad Por los amigos de siempre, por aquello que no está Que el vino es bueno entre amigos y hay que saberlo tomar Hay que tomar del buen vino y no dejarse tomar Salud compadre, entonces por la vida y el amor Pachamama, Santa Piedra, danos hoy tu bendición De quien me pongo esta noche y suelto mi voz al cielo Para que tener garganta si no es para cantarle al pueblo Salud compadre, entonces por la vida y el amor Para que tener garganta si no es para cantarle al pueblo Para que tener garganta si no es para cantarle al pueblo